Estamos en este camino, camino rural, justo atrás del fraccionamiento artesanos, donde presumiblemente hay una persona ejecutada. Vamos a tratar de llegar hasta donde se nos permita para hacer algunas tomas. Violento, violentísimo, que se ha convertido en este fresnillo. Aquí está muy angosto el camino, por eso nos quedamos a cierta distancia, para que los vehículos oficiales puedan entrar o salir. Aquí termina, en esta parte termina la colonia de fraccionamiento artesanos. Aquí inicia lo que es ya el campo rural. Este camino, este camino justamente va a dar hacia la mesa de San Albino. Y donde en este camino, justo hace una media hora, dejan a una persona del sexo masculino, pues una vez más ejecutado. Ahí se encuentra el cuerpo sin vida a un lado del camino. Vemos autoridades que ya van al lugar, a periciales, a policía estatal. Allá adentro tenemos vehículos de la policía preventiva, vehículos de la policía ministerial, haciendo la investigación correspondiente. Hace unas horas apenas, acá en esta zona, que se llama la colonia Universidad, también dejan dos cadáveres, dos personas ejecutadas. Y hoy, hoy parece que este jueves, es un jueves negro. De esos días negros para Fresnillo, como tantos que hemos vivido. Aquí hay personas asustadas, asombradas, al ver el flujo de vehículos oficiales que van hacia esta zona. Aquí, a escasos mil metros, se encuentra esta persona ejecutada. Esperemos, ya está cayendo la tarde. Ojalá y esto termine pronto. Desde aquí, desde el lugar de los hechos, para Testigo Nocturno, nosotros con nuestro lente, siempre, siempre listos para llevarles hasta ustedes la noticia.